El Porto ha dado la sorpresa en la Liga de Campeones, esta jornada el equipo de Sergio Conceizao eliminaba a la Juventus de Cristiano Ronaldo, el equipo luso llegaba con la ventaja del duelo de ida, 2 goles a 1, en el Juventus Stadium el Porto le pondría las cosas también difíciles para la Juventus, el equipo visitante empezaría adelantándose en el marcador al minuto 19 desde el punto penal a través de Sergio Oliveira, Federico Chiesa al 49 marcaba el tanto del empate, al 54 Taremi sería expulsado y el Porto se quedaba con 10 prácticamente todo el segundo tiempo, el mismo Chiesa al minuto 63 ponía adelante en el marcador a la Juventus y empataba en el global, a 2, un marcador que mandaba el encuentro a los alargues, iniciado el tiempo extra vendría la polémica del penal pedido por la Juventus en esta jugada del portero Marchesin, el argentino fue figura en el encuentro y esta jugada fue clave para detener el ataque de Cristiano, la Juve reclamó penal pero el árbitro dejó seguir sin dictaminar nada, al minuto 115 nuevamente Sergio Oliveira aparecería para poner el segundo del Porto y complicar las cosas para la Juventus, un tiro libre pegado al ras del césped donde Cristiano Ronaldo abre las piernas y justamente por ahí es donde pasa el balón, que nada pudo hacer Chiesny más que reclamar a la barrera por abrirse, Rabiot volvía a adelantar a la Juventus dos minutos después pero hasta ahí llegaron los intentos del equipo de Pirlo, la Juve nuevamente vuelve a fracasar en Europa y las imágenes de un Cristiano Ronaldo hundido en el césped se hacen virales cada año en la Champions, en los últimos años a pesar de la llegada de Cristiano, la Juve no ha podido tener roles protagónicos en la Liga de Campeones, en el 2019 se eliminaron en cuartos ante el Ajax, en el 2020 se quedaron en octavos ante el Lyon y ahora en este 2021 se han quedado eliminados en octavos ante el Porto. Cristiano Ronaldo ha pasado de jugar 8 semifinales consecutivas de Champions League con el Real Madrid en las cuales logró 4 títulos a quedar eliminado 3 temporadas seguidas sin pasar de los cuartos de final, como ya lo dije en el 2019 cuartos de final, 2020 octavos y ahora 2021 nuevamente en octavos, así son las tristes imágenes que circulan en las redes sociales, un Cristiano Ronaldo totalmente devastado sin poder hacer nada para ayudar a su equipo. Lo más complicado para el uso es que ahora la eliminación se la tiran directo a él, por ser el jugador que se abrió en la barrera y provocar el segundo gol del Porto que complicó la eliminatoria, durante los 90 minutos ni en los extras Cristiano no se encontró con el gol y de esta manera volvió a fracasar en Europa con la Juventus. Así ha sido otro fracaso de la Juventus y Cristiano en la UEFA Champions League, el uso pasó de tener un matrimonio casi perfecto con el Madrid, la Champions y sus goles a quedar eliminado rápidamente en su torneo que era el favorito para él. En Alemania el Sevilla no logró la remontada que esperaban, se encontraron con un Haaland imponente nuevamente que les marcó un doblete. Al 35 y al minuto 54 Haaland marcaba sus dos goles de la jornada, además el noruego le gritaba el gol de penal al portero del Sevilla, en un principio le había atajado pero el penal se tuvo que repetir, aquí el portero increpaba y se burlaba de Haaland porque le atajaba. En la segunda oportunidad cuando se repetía el penal, Haaland marcó e increpó al guardameta del Sevilla. Con este doblete Haaland sigue haciendo historia, llega a los 20 goles en Champions en apenas 14 partidos disputados. El noruego fue clave para el pase del Dortmund a los cuartos de final y dejan el camino al Sevilla de Lopetegui que pudo descontar en los últimos minutos a través de Neistri. De esta manera el equipo de Lopetegui ha logrado un empate pero que no le alcanza para seguir a los cuartos de final. El Sevilla de Lopetegui en menos de 15 días dice adiós a la Copa del Rey, adiós a la UEFA Champions League y también prácticamente dice adiós a la Liga, aunque todavía matemáticamente tiene pequeñas posibilidades.